Es tu rosada, fresca sonrisa, una pasible cogemota, florí pa' mí Y son tus labios y tus mejillas, un rosa grande clave al petán, florí pa' mí Tu fase de ella, chinita mía, cual misterioso, triste yazú Tus negros ojos inondizantes, tiene fulgores del guaratú Yo te amo tanto, bien de mi vida, inolvidable tu paz en mí, florí pa' mí Ven a mis brazos, se compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, florí pa' mí Sin ti la vida, todo es tristeza, hecho coja, pese con sola Me estoy muriendo, ven cariñosa, la gente dulce debe muerar Recuerda, niña, al pobre ausente Este bohemio verá en tu paz, florí pa' mí ¿Quién te ha dejado, triste y llorando? En un temprano coge en botán, florí pa' mí Adiós, florinda, lejana mía, palida, rosa, triste y botín Ven a mis brazos, que ya no puedo, porque os rima Chereza